Se acaba de estrenar The Promised Neverland o Yakusoku no Neverland, el gran anime y manga que la estuvo rompiendo en la Shonen Jump. Personalmente, si disfrutas del Shonen más enfocado en el thriller, no tanto los Shonen de peleas a lo Boku no Hero, esta serie es para ti. Por eso voy a dejar un código de Crunchyroll para que vayas y lo veas completamente premium. Por 48 horas va a ser este código para que disfrutes del inicio de esta serie, la cual vamos a comentar acá en el canal. Bien, sinceramente ya me habían recomendado mucho The Promised Neverland, tenía muchísimas ganas de verlo. Y cuando me enteré que se estrenaba ahorita en enero, pues esperé un poco para leerme el manga. Y sinceramente, mejor voy a ver el anime, me gustó mucho los valores de producción que tenía. Había escuchado por ahí que no era lo mismo, si habías leído el manga y no sé qué, pues bueno. Entonces creo que vamos a seguir el anime con este tipo de reseñas. ¿Qué puedo decir de este primer episodio? Es un thriller muy bueno. ¿Por qué? Porque nos presenta a los personajes, los cuales son niños. O sea, te encariñas más rápido cuando se trata de niños. Tiene un misterio súper interesante, aunque, bueno, obviamente no vamos a saber todo ni vamos a sumergirnos ahí directamente. Pero sí tiene un misterio que me gusta mucho. Por ejemplo, es algo medio post-apocalíptico, de que nos ubicamos en el año 2045. Lo cual hace que tenga un extra para mí, porque me encantan este tipo de historias. Medio de thriller misterioso, que qué pasó con el mundo a los Shingeki no que oyen. Por lo cual, me gusta. Se estableció el misterio. También como número 3 establecimos los objetivos de nuestros personajes. Los cuales, al descubrir el plot twist de todo este tipo de orfanato. Que parecía ser algo, digamos, de buena voluntad por parte de mamá. Cuando descubren el plot twist, los personajes arman su objetivo, el cual va a ser salir de ahí. Sin duda, el plot twist realmente, bueno, me lo esperaba y a la vez no me lo esperaba. Sinceramente, no esperaba que se tratase de eso específicamente. Voy a entrar en materia de spoilers ya, ¿no? Creo que, si no te he convencido, pues bueno, voy a entrar en materia de spoilers. No me esperaba que fuese una granja, sinceramente. Me esperaba que fuese tipo un refugio. Pero, ok, como que sí, 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 sí hace sentido. Y pues vemos que mamá no es lo que aparenta ser. Y ni nunca es lo que aparenta ser. Entonces, sí plantea bien el misterio acerca de qué es esta granja. Qué son estos seres que tienen que comer a los humanos. Y por qué tienen que criarlos como animales. Sin duda, es una premisa interesante. Creo que Gantz abarcó parte de esta idea acerca de que los humanos fuesen carne para otros seres más desarrollados. O que fuesen el pilar de la cadena alimenticia. Entonces, como que es un tema que me hace sentido. Y tiene cierto mensaje con el cual podrías, pues digamos, medio interpretarlo. Interpretarlo como tú quieras verlo con respecto a los animales de nuestra época. Así que, sinceramente, yo creo que es muy buena serie. Esperaba impactarme más. Esperaba, literal, volcarme de mi silla. Este, para los que quieran ver mi video reacción. Es una video reacción a este episodio. Está en Kakashi Vine. Pero, pues, esta reseña es más como para enseñarles mis primeras impresiones acerca de Yakusoku no Neverland. Ya que le voy a dar seguimiento a esta serie. Porque me han dicho que es súper interesante. O sea, voy a tratar de ser muy regular con esta serie. Pero si en el episodio 2 no pasa nada. Ni en el episodio 3 tampoco pasa. Pues entonces, iríamos alargando las reseñas. Hasta que, pues, ya se ponga buena la cosa. Pero, sin duda, el estreno me gustó mucho. Me gustó mucho el opening. Me gustó mucho el ending. Y además, como ya mencioné. Siento que tiene muy buenos valores de producción. Ya que las voces, la animación, los paisajes. Sinceramente, se ve muy bien. Y cumple muy bien. Sobre todo porque los personajes representan muchas emociones. Y no se ven como que las típicas emociones del anime. De, ah, la cara así como que de negro. O los ojos súper. No, se ve triste. Realmente, los personajes transmiten sentimientos. Son niños. O sea, tendría que sentirse. Y realmente, llegué a encariñarme un poco con Connie. No voy a decir que voy a llorar. Y que tengo el corazón roto. Porque apenas lo conocí unos cuantos minutos. No tuve demasiada exposición. Pero sí estuvo bueno que no nos enfocamos en Connie. Para que, pues, predicamos que va a morir. Pero sí me hubiese gustado como que tipo manejar mejor el drama. Supongo que el autor lo va a ir manejando mejor conforme vaya avanzando. Pero de momento, el objetivo no era que tú sientas pena por Connie. El objetivo era que tú te metas al misterio. Y funcionó. Funcionó sinceramente. Manita arriba. Por favor, vayan a ver Yaguzuku no Neverland.